Todavía, pero bueno, si ahí los veo yo les voy dando el paso, con un vistito. Excelente, eso mismo, sí. Bueno, arrancamos entonces. Muy buenas tardes, estimados amigos. Si ustedes quieren vender a minimarkets, panaderías, licorerías y restaurantes, este es el webinar ideal para ustedes. Esta es oportunidad de cambiar el futuro para sus tiendas. ¿Cómo? Sumándose a la app del tendero. Van a descubrir que hay muchas ventajas, entre ellas reducción en los costos de distribución, incremento en las ventas, ampliación de la ventana de atención y de la cobertura de distribución, aumento de visibilidad, comunicación de promociones, georreferenciación y mejoras en el servicio al cliente. Quien nos va a explicar sobre esta maravillosa app y sus ventajas es Guido Varela, director de la red ecuatoriana de tenderos. Voy a presentar brevemente a Guido antes de darle paso. Guido es ingeniero comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile, con un MBA en administración de empresas de la misma casa de estudios. Es un especialista en mercadeo avanzado con muy fuertes conocimientos de gran variedad de industrias, tales como investigación de mercados y consumo masivo, consultoría integral, entre otras. Seguro que van a surgir muchas inquietudes a medida que vaya transcurriendo la charla de Guido. Así que, por favor, nos hacen llegar, así como nuestro amigo Eduardo Punín nos hizo llegar este lindo comentario felicitando por este evento, pues así mismo nos hacen llegar sus preguntas y sus inquietudes a ese chat para que Guido les dé respuesta al final. Yo también voy a aprender de este estupendo evento, así que ahora sí, le cedo la palabra a nuestro amigo Guido Varela. Gracias, Guido. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. A la Cámara de Comercio de Quito muy en particular y a la Asociación de Cerveceros Artesanales a la cabeza por Nelson por haberse sumado también a esta iniciativa. Como Red Ecuatoriana de Tenderos, pues somos un ente de muchos e importantes dueños de negocios a nivel nacional. Y, pues, un poco lo que firmamos al final en esta invitación al webinar, somos emprendedores apoyando a otros emprendedores. Así que, un poco voy a comentarles respecto del app del tendero, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos con todo esto. Lo que tal vez muchos de ustedes no sepan es que las tiendas de barrio a nivel nacional, que son alrededor de, son más de 100.000 tiendas de barrio y si a esto le sumamos lo que se conoce como el canal Oreca, hoteles, restaurantes, empresas de catering, etcétera, estamos hablando que a nivel nacional son más de 135.000 puntos de venta. Todos y cada uno de ellos le compra, termina comprándole prácticamente a los mismos proveedores. Si bien estas 100.000 tiendas están a nivel nacional, ellas son las que le dan de comer a, básicamente, a todos los ecuatorianos, porque indistintamente que todos vayamos en un momento determinado a un minimarket, perdón, a un supermercado, a una gran superficie a comprar las cosas en el mercado, cuando se acaba el atún, cuando se acaba la leche, es la tienda de la esquina, nuestro vecino, quien nos da la mano. Y es por eso que ha quedado en evidencia durante la última pandemia, estamos todavía en ella, pero digamos que entre los momentos más críticos, hay cinco meses, que la tienda de barrio es fundamental para todo el Ecuador. Y eso, pues, es algo que nosotros, como Red Ecuatoriana, tendríamos venido trabajando sistemático, y trabajando por, básicamente, dos razones, que la pandemia, de alguna manera, ha acelerado. Si bien todos sabíamos que la tecnificación venía, esta pandemia, pues, nos puso el acelerador, y durante los últimos meses, nos hemos reunido con las principales compañías de consumo masivo a nivel nacional, y todas están interesadas, y de a poco, se están sumando al APP del tendero, para llegar a ofertar una cobertura a nivel nacional. Lo que hay que entender también del consumo, o la problemática de la tienda de barrio, a nivel país, es que si bien son tan importantes, el principal problema para llegar a la tienda de barrio es que son muchas, y que quedan muy lejos, digamos que, no es que muy lejos, es muy costoso llegar tienda a tienda. Lo que normalmente sucede, es que, si nosotros, como emprendedores, y voy a tomar el ejemplo de las cervezas artesanales, queremos llegar a un minimarket, porque, obviamente, hay ciertos productos, no todos los productos son para todas las tiendas de barrio, pero una tienda de barrio, un minimarket, una licorera, una panadería, somos muy similares en general. Pero, cualquier marca que quiera llegar a muchas tiendas, tiene que mandar un prevendedor, normalmente no es que se va con el camión, con el producto, como se nomina una autoventa, que yo con un camión, le toco la puerta a la tienda, le digo, ¿qué le dejo? Y te van a comprar, eso no funciona así. Normalmente, lo que sucede, en términos generales, es que mandas un prevendedor, ese prevendedor toma el pedido, llega a la fábrica, y se prepara la logística, y el camión sale al día siguiente, o máximo a los dos días, y llega a la tienda de barrio. El problema de esto, es que es muy costoso, porque cada vez que tienes que mandar un prevendedor, ese prevendedor no es que alcanza a recorrer 100 tiendas en un día, de hecho, es mucho menos que ello. Y eso significa que no podemos llegar, y la gran mayoría de tiendas, no son visitadas de manera directa por un proveedor. Eso significa que la gran mayoría de tiendas tienen que ir a comprarle a un intermediario mayorista. Y eso, obviamente, no beneficia ni al distribuidor, ni beneficia al fabricante, y mucho menos a la tienda, porque este intermediario mayorista, básicamente, es como este gran centro de acopio, en donde tenemos que ir todos los tenderos a comprar. La idea es que esta intermediación no es algo que va a desaparecer, siempre va a ser, todos son necesarios en alguna medida, pero la idea es tratar de reducir esta situación, y que las marcas puedan llegar a mayor cantidad de tiendas. ¿Cómo podemos lograr esto? Básicamente, solucionando dos temas. Primero, que no tengamos que depender necesariamente de un prevendedor que nos visite, a nosotros como tenderos, para poderles hacer el pedido, y esperar una semana para que vuelva el mismo vendedor. Hay veces que hasta 15 días para que vuelva el mismo vendedor, para poderle volver a hacer ese pedido, sino que, a través del app del tendero, yo, como tendero, puedo hacerle un pedido directamente al proveedor, sin tener que esperar a que me visite. Si me quedé fuera de stock, yo hago, reviso en mi app, quién me puede atender en mi zona, y le hago un pedido directo. Ese pedido directo, normalmente puede llegar a un fabricante, como en el caso de muchos de ustedes, o tal vez a su distribuidor, ¿ya? Y entonces, de esa manera, evitamos este distribuidor teniendo visibilidad. Lo que queremos es esto, que la gran mayoría de tiendas, teniendo el app del tendero, puedan hacer el pedido, a la hora que necesiten, el día que necesiten, el día que se queden fuera de stock, de las marcas que ellos prefieren. Y que ese pedido viaje directamente al distribuidor, o al fabricante, por lo dicho, a aquella persona que puede hacernos la entrega, nuestros puntos de venta, y que poco a poco no tengamos que exponernos a un contagio, en un mercado mayorista, que es un problema latente. Y dos, que también podamos tener nosotros como proveedores, como compradores, la visibilidad de ustedes, como fabricantes, y como distribuidores de muchas marcas de consumación, respecto de nuestras necesidades como puntos de venta. Ojo, y digo puntos de venta, porque un restaurante, una lecorera, un minimarket, una panadería, un hotel, cualquiera de ellos, puede descargar el app, y ver en su zona, quién los pueda atender. La gran ventaja del app del tendero, y eso se lo vamos a mostrar, es que funciona bajo lo que se conoce como geocercas. Es decir, ustedes, en base a su capacidad logística, de poder entregar el producto, indican hasta dónde pueden atender. Porque ciudades tan grandes como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, ir de un extremo al otro extremo de la ciudad, tienda a tienda, puede ser muy complejo. Entonces, tal vez el flete sea más costoso que el mismo producto que vamos a ir a vender. Por eso es que el app nos permite que definamos una zona a donde nosotros podemos hacer eficientemente nuestra cobertura de distribución y de esa manera trabajar. Entonces, lo que queremos cambiar es esta realidad. Que ustedes, como fabricantes, no tengamos que mandar, si son, no sé, mi invento, aquí hay, cada uno de estos señores es un vendedor de una marca de ustedes y terminan visitando a la misma tienda. Entonces, la idea es que, en vez que tengamos que mandar un prevendedor, que igual se lo va a necesitar siempre, el prevendedor, se lo va a necesitar, el vendedor es necesario porque es el que impulsa la marca, el que presenta la marca a la tienda, a la licorera, al restaurante. Les pueda permitir que cuando ustedes llegan a esa tienda o a esa licorera, le dicen, mire señor, aquí está mi producto, aquí se lo ofrezco, cuesta esto, se lo voy a dejar este precio y cuando se le acabe, usted simplemente, a través del app del tendero, me hace el pedido y ese pedido me va a llegar a mí como fabricante o distribuidor y yo le respondo, le digo cuando se lo entregué y se lo traigo. Entonces, estamos reduciendo los costos de una fuerza de ventas que para la gran mayoría de compañías que estamos hoy en este seminario que somos pequeños nos es muy difícil y muy costoso porque lo que les va a pasar a aquellos emprendedores nuevos es que si van a un gran distribuidor que oferta la cobertura normalmente es muy exigente respecto de las marcas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como emprendedores? Hacerlo nosotros mismos, de repente montar una motocicleta que va y entrega el producto, pero a nosotros nos cuesta mucho ir tienda a tienda. Tal vez muchos de ustedes ya lo hacen, ya van a esos minimarkets con cierta frecuencia y si lo están haciendo, lo que les sucede es que ustedes tienen una ruta sistemáticamente y con suerte alcanzarán a visitar una vez por semana cada punto de venta, pero cuando esa licorera, ese pendero o ese minimarket se quiera de fuera de stock, lo que va a pasar es que va a llegar una competencia y al no tener pues le compran la competencia y perdieron ustedes después de haber sembrado esa tienda la posibilidad. El punto es que a través de la app del tendero ya no tengan que ir ustedes necesariamente y que ahora ese tendero tiene la posibilidad de pedirles 24-7, lo cual no quiere decir que ustedes se están comprometiendo a entregarlo al día siguiente, va a depender de cada quien lo que pueda, pero al menos ese tendero ya tiene la posibilidad de tomar un pedido, hacer un pedido y que ese pedido le llegue a su proveedor. Entonces, partiendo entonces voy a pasar a hacerles una demostración, es importante también aclarar el día de hoy para todos ustedes que la red ecuatoriana de tenderos no hace cobertura de distribución, es decir, la red ecuatoriana de tenderos no ofrece ir tienda a tienda con el producto, lo que la red ecuatoriana de tenderos ofrece es esta plataforma tecnológica que conecta los dos puntos, pero quien hace la entrega lo hacen ustedes o lo hacen sus distribuidores, ¿ok? Y esa distribución puede ser un camión como puede ser una moto, como puede ser una bicicleta, dependiendo de sus capacidades de entrega. El app del tendero quiero que es importante que sepan no es un no es un radio y que poco a poco ha venido mejorando y ya van a ver la herramienta como funciona, pero que ha sido un trabajo sistemático muy arduo de muchas horas que nos ha permitido llegar al producto que tenemos hoy por hoy y quiero que sepan ustedes que esto funciona en Android, funciona en iPhone y funciona en web. Desde cualquiera de las tres plataformas un tendero puede hacerle un pedido a un proveedor. Hoy por hoy pues estamos liberando poco a poco las versiones, web y Android son las que ya están disponibles, iOS se va a demorar un par de semanas más hasta que la tienda nos la autorice, pero ya está totalmente desarrollado. Y también es importante que ustedes sepan que el app del tendero no es solamente un aplicativo para hacer pedidos, hay otras cosas que ya se están trabajando y que poco a poco se van a ir liberando y que hacen más atractivo para el punto de venta pedir a través del app. Es decir, cuando tú descargas el app vas a encontrar cuatro botones, un botón para hacer pedidos, otro botón que dice cupones de descuento, eso es como un sistema de cupones de descuento, un sistema que le permite al tendero y al productor ofrecer un servicio de fidelidad, eso se va a liberar después. El siguiente es, ahí también le ofrece al tendero la posibilidad de ofertar servicio a domicilio, es decir, que el tendero sea quien entregue el producto al ama de casa. Eso también estaba desarrollado, todavía no va a estar disponible y lo estamos haciendo así un poco por no abrumar, queremos que la tienda de barrio, que la licorera, que la panadería, etcétera, sepa primero pedir y después vamos a ir liberando estos otros beneficios en el transcurso del tiempo. Por último, también aquí hay otra cosa muy importante y muy valiosa y es que estamos canalizando la posibilidad de que a través de la app la tienda pueda solicitar crédito para poderle comprar a sus mismos proveedores dentro de la app del tender. Estas son cosas que se están trabajando como también, por ejemplo, estamos integrando las billeteras móviles para que el día de mañana, eso no es en este instante, pero el día de mañana el tendero pueda receptar dinero digital y pueda con ese mismo dinero digital pagarles a ustedes como proveedores de manera digital y así un poco volver a ese círculo, lo cual pues significa también ahorros para ustedes como fabricantes, como distribuidores en relación a el costo y el peligro que significa andar cobrando dinero en efectivo, ¿no? Bueno, entonces, hayéndoles explicado esto, voy a hacerles una demostración muy rápidamente de cómo funciona el app del tendero y empezamos a trabajar sobre esa línea, ¿ok? Vamos a pasar ahora al demo. Ups, perdón. ¿Qué? 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 Ok, listo. Entonces, si ustedes me siguen, esto funciona así, es muy sencillo. El tendero descarga el app del tendero. Ah, creo que también es importante comentarles un tema. La red ecuatoriana de tenderos cuenta con un censo de más de 100.000 puntos de venta a nivel nacional. Ojo, esto no quiere decir que ya todas las tiendas han descargado el app del tendero. No. De hecho, estamos en ese proceso, pero parte fundamental es que el tendero quiere encontrar a muchos proveedores y por eso también creo que nos apoyamos mutuamente porque si bien el tendero de repente está esperando una marca tal vez muy grande, no quiere decir que el tendero no pueda apoyar al emprendedor local y darnos la mano entre todos. Entonces, porque esa es un poquito la filosofía que estamos buscando, ¿no? Emprendedores apoyando a emprendedores. Ok, entonces volviendo a la presentación, aquí a mano derecha, cuando el tendero descarga el app, como se los comenté, aquí hay un pequeño tiempo entre los... Yo tengo aquí el app en mi mano y deberían... Confírmeme ustedes, por favor, si están viendo pantalla completa o no. Deberían estar viendo un celular y deberían estar viendo una web. ¿Me confirman? Por favor. Sí, Guido. Sí se ve. Ok, perfecto. Listo. Entonces, yo como tendero descargo y hago clic aquí donde dice pedidos. Cuando hago clic donde dice pedidos, esto me lleva directamente a los proveedores que en mi zona ofrecen servicio. Ok, entonces, aquí aparece, por ejemplo, el grupo Gloria, aparece Calvac, aparece la distribuidora de pruebas y aquí aparecerían los diferentes productos de ustedes y cada uno de ustedes. Entonces, obviamente aquí dice distribuidora, pero aquí deberíamos ponerle de repente el logo de su marca, cerveza X, por mencionar simplemente cualquier nombre. Entonces, el tendero cuando descarga, aquí va a haber lo que en su zona le pueden atender. Es decir, no es que si yo descargo aquí en Guayaquil voy a ver los mismos proveedores de Quito o siquiera voy a ver los mismos proveedores aquí en el norte de Guayaquil que los mismos proveedores en el sur de Guayaquil. Cambian, ya, porque depende de ustedes cuál es la cobertura que pueden ofrecer. Ok, dame un segundo. Ok, entonces, este, listo, entonces estamos yo como lo primero que va a hacer el tendero es solicitarles a ustedes que lo atiendan como un proveedor. Entonces, aquí aparece ser cliente, aquí aparece la distribuidora de pruebas donde yo ya actualmente soy cliente y esta otra distribuidora que se llama Calvac que también es de cliente. Obviamente, lo que les estoy mostrando es una demostración, ¿no? no es tal cual porque va a cambiar de ciudad en ciudad de barrio en barrio. Lo que ustedes ven aquí a mano izquierda es lo que sería como que la computadora de todos y cada uno de ustedes, de los gerentes de ventas, de los jefes de ventas. Entonces, ustedes en su computadora pueden ver cuáles son los pedidos activos, ¿no? Y pueden ver cuáles son, por ejemplo, aquí están los pedidos que se están generando y ahorita que haga el primer pedido lo van a ver aquí en tiempo real. Entonces, yo como tendero lo primero es que te solicito ser cliente y esa solicitud de ser cliente va a llegar aquí donde dice clientes, solicitudes de clientes. Entonces, aquí aparece que en la tienda que voy a tomar aquí el caso, en la tienda vamos a hacer que Rebeca, me ayudas, hace que Rebeca tiene, es una marca que se llama Productos Rebeca. Entonces, Productos Rebeca tiene, no sé qué quieres, ¿qué producto tienes tú, Rebeca? Digamos, vamos a, ¿qué te gustaría que te montemos el día de hoy? Lácteos. ¿Qué cosa? Lácteos. Lácteos, perfecto. Tengo unos quesos riquísimos. Buenísimo, entonces, los quesos, los quesos, los lácteos mal donado, los lácteos mal donado tienen esta pantalla. Entonces, cuando la tienda de Guido descargue el app, ve que están los lácteos mal donado. Entonces, yo hago clic, ¿cuál es tu marca, Rebeca? De una vez, empecemos a hacerle propaganda. Rebequita. Ok, entonces, los lácteos Rebequita, este, esta es la computadora de lácteos Rebequita y aquí aparece que Ginger Toaza, que es una tienda, Anthony Merino, que también es otra tienda y que la tienda Mao, aquí hay tres tiendas que quieren que lácteos Rebequita la tienda. Entonces, perfecto, en ese momento Rebeca asigna, lo primero que hacemos es asignarle una lista de precios. Entonces, yo le asigno una lista de precios Oreca o una lista de precios base, le asigno una lista de precios y en ese momento, cuando yo hago clic aquí, ya a la tienda de Guido, Varela, ya le aparece que es cliente. Entonces, ya no le aparece este mensajito de aquí de ser cliente, ¿no? sino que ya le permite ingresar. Ahora, entonces, yo ingreso aquí a la distribuidora de pruebas y en la distribuidora de pruebas voy a poder ver qué tipos de productos me ofrece este proveedor. Recordemos que hay proveedores que se especializan en cerveza, otros en lácteos, pero existen estos distribuidores que son multimarca. Entonces, yo puedo entrar a una distribuidora de pruebas y encontrarme temas para el cuidado personal, puedo encontrarme temas para el hogar, puedo encontrarme bebidas, etcétera. Entonces, yo como tendero veo aquí las diferentes categorías de producto que puedo comprar a este proveedor. Entonces, yo puedo, mira, cuidado personal, aquí de repente si son lácteos aquí me sería quesos, leche, yogurt, entonces yo como tendero voy a comprar lo que me interese. Mira, yo quiero comprar temas de cuidado personal, obviamente esto es de ejemplo así que vamos a encontrar cualquier barbaridad aquí, son marcas obviamente americanas porque la idea es que la gente entienda que no son productos reales. Entonces, yo digo, mira, voy a comprar esta blanqueadora Crest, hago clic donde está el signo más y aquí me aparece una banda azul, la cuenta, empieza a sumarme la cuenta. Voy a comprar dos de estos, voy a comprar también Perfruta, también voy a comprar uno más y ahí vamos 60 dólares y así hacia abajo, si yo voy desplazando hacia abajo, me van a ir apareciendo todos los productos que este proveedor tiene. Si ustedes tienen un solo producto, si son cervezas, pues me van a aparecer el six pack, la caja o la marca, el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3, etcétera. Y aquí me voy en donde dice el carrito, aquí me suman 60 dólares, hago clic donde está el carrito y aquí en el carrito veo los diferentes proveedores, veo mi pedido y aquí me da una opción muy interesante de poderle mandar un comentario a mi proveedor, aquí dice agregar un comentario para mi proveedor, entonces yo puedo hacer clic aquí donde dice agregar comentario y le puedo mandar un saludo a mi proveedor, entonces yo le digo hola, le pongo hola y esa palabra va a ir adjunta, aquí no sé si alcanza a ver muy bien, pero aquí dice hola, al lado de la flechita rosada, dice hola y pongo tramitar pedido, selecciono tramitar pedido, lo siguiente, la pantalla me dice cómo vas a pagar, detalle del pedido, forma de pago, selecciono la forma de pago, hoy por hoy efectivo, pero si ustedes le quieren dar la facilidad a ese punto de venta para que les pague con una tarjeta de crédito o para que les pague con dinero electrónico o para darle un crédito, pues aquí aparecería la opción, obviamente estamos aquí hablando con emprendedores, asumimos que no existen necesariamente de todas esas facilidades, tampoco es que lo vamos a conectar con una pasarela de pago, como si tuviésemos un avión, no, si la tarjeta, es básicamente lo que te trae diciendo, es decir, no nos compliquemos, no pensemos más allá, recordemos que son tiendas de barrio, hay minimark, hay de todos todos los perfiles, así que la idea es hacerlo sencillo para todos, selecciona que te va a pagar en efectivo, listo, y aquí te dice, subtotal 60 dólares, costo del envío, cero, normalmente a las tiendas de barrio no se les cobra el envío, pero si ustedes deciden esa opción, que no la recomiendo, podrían cobrarle por ese envío, pero lo que sí pueden hacer ustedes como proveedores es establecer un pedido mínimo, ustedes sí pueden poner que a través del app del tendero no les pueden pedir menos de 10 dólares o 15 o 20 o 100 dólares, obviamente entre más alto lo pongas, menos probabilidades tienes de que te pida, entonces selecciono, son 60 dólares y aquí te dice, desliza para confirmar el pedido, el tendero coge esta carita, la mueve hacia la derecha, entonces en ese, no sé si lo escucharon, ese chiflido básicamente lo que dice es que tu pedido ya salió, ya salió de mi app como tendero y viajó a Lácteos Rebeca y ahora el pedido que acabo de hacer está aquí, miren, hoy 4 y 35 y dobaré en las 60 dólares, entonces yo entro, entonces Rebeca entra desde su computadora y ve qué es lo que me está pidiendo este tendero, entonces yo puedo ver fácilmente el pedido que me está haciendo el tendero, dónde está de Guayaquil a Quito, la distancia que hay, o sea, podrían ser metros, kilómetros y me aparece el teléfono de esa tienda, o sea, yo podría llamarlo si quisiese que me compre más, aquí está el comentario, del tendero, ¿se acuerdan que lo adjuntamos? Aquí está, yo estoy viendo como proveedor, estoy viendo el pedido que me está haciendo y yo podría inclusive ver ese punto de venta, yo podría, a ver, yo quiero saber dónde es que está esa tienda, ya, y ver que esa tienda está aquí, en un colegio, el colegio Nuevo Mundo, aquí está esa tienda, ah, ok, perfecto, debe estar dentro de este local que me está haciendo el pedido, perfecto, y entonces yo como proveedor puedo editar, rechazar o confirmar el pedido, entonces, en este momento voy a confirmarle el pedido al tendero y le voy a decir cuándo se lo puedo entregar, entonces yo le digo, mire, yo se lo puedo entregar dentro de, hoy estamos siete, yo se lo entrego el miércoles y se lo puedo entregar alrededor de, alrededor de la una de la tarde, perdón, alrededor de la una de la tarde yo le estaría entregando el pedido y le confirmo y en ese momento ustedes ven aquí, sí, no sé si escucharon el chiflido, pero ya mi celular sonó y aquí siete, cuatro y treinta y ocho el pedido ya le sonó al teléfono del tendero aquí donde aparece el corazoncito, vamos a ver el pedido y aparece hoy, cuatro y treinta y ocho pedido confirmado y aquí me aparece el día y la hora de entrega, yo ya estoy viendo a qué horas me va a entregar este proveedor, ok, fantástico, ahora vamos a asumir que ya pasó una semana y aquí viene, pasó la semana, perdón, ¿qué semana? dos días, ustedes le dijeron que le iban a entregar y cuando le entregan el producto ustedes simplemente ponen aquí pedido entregado y en ese momento te da también la opción de que califiques a ese tendero, es importante comentarles que hay una aplicación que se llama el app del distribuidor, déjame ver si, bueno, este aquí no está iniciada, pero hay otra, no se la voy a mostrar ahorita para no trabarlo, pero quiero que sepan que existe otra app, es decir, ustedes pueden desde su celular o desde su computadora confirmar el pedido del tendero, ¿ya? Pero cuando ustedes le confirman el pedido del tendero, lo importante es que ustedes aquí le van a decir, van a poder calificar esa tienda, entonces aquí yo le voy a poner cuatro estrellas en esta tienda, y va a ver, no tenía suelto, entonces yo le pongo unas cuatro estrellas, no le pongo cinco, porque no está, entonces ustedes empiezan a tener de alguna manera y este pedido está entregado y ustedes empiezan a tener un control de todas las órdenes entregadas, de todas las órdenes canceladas, y así pueden ir viendo sistemáticamente cómo funciona la herramienta. Ahora, es importante de que ya el pedido en el app del tendero ya no aparece como un pedido activo, sino que ahora está en su historial, ahora el pedido ya queda en el historial 4 y 38, entonces la la herramienta del app del tendero le permite a la tienda de barrio, al restaurante, a la licorera, a la panadería, ver qué producto, quién ya le entregó y quién aún está pendiente de entrega, pero si yo voy aquí a los pedidos activos, puedo ver que hay un pedido que yo hice el 28 de agosto y que todavía no me lo confirman, entonces yo como tendero puedo entrar aquí en el botoncito rojo y ponerlo donde dice ver pedido, entonces ahí me muestra el pedido de las cosas que he comprado y puedo solicitar asistencia, solicitar asistencia y a mí como tendero me da la opción de llamarlos a ustedes como proveedores o de pedir que ustedes me llamen, entonces yo aquí quiero que me llamen, quiero llamar al servicio al cliente, entonces en ese momento el celular del tendero se marca directamente al celular que se ha definido previamente con ustedes y entonces van a tener al tendero en la línea y le van a decir quiero saber qué pasó con este pedido que lo hice hace más de 15 días y todavía no me lo entregan, quiero cancelar el pedido, ¿ya? Entonces eso es básicamente un poco la historia y eso es todo lo que el tendero tiene que saber, así es como funciona el app, es muy sencilla, él ve los proveedores, ve lo que mete en su pedido y aquí también ve los pedidos activos y lo que ha comprado, también tiene obviamente su opción en donde lo puede llevar a las capacitaciones de cómo se hace el pedido, etcétera. Ahora, vamos a mostrarles la herramienta desde la vista de ustedes como proveedores, ustedes como proveedores, lo más importante aquí es que ustedes pueden definir cuál es la zona de cobertura que le van a ofertar al tendero. Entonces yo puedo hacer clic aquí y entro, entonces, Lacteos, Rebeca, lo primero es que establece un pedido mínimo, entonces aquí Rebeca dice yo no atiendo pedidos menores de 20 dólares, ¿por qué? Porque yo por menos de 20 dólares no me justifica el flete, entonces yo mínimo 20 dólares y yo voy y le dejo. ¿Costo del envío? No le cobro el costo del envío, aquí registro todos mis datos, le aviso al tendero qué tipo de productos son los que yo proveo, el producto Lacteos, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde viene lo bonito, ustedes definen lo que se conoce como una geocerca, es decir, ustedes como proveedores le van a decir quién les puede comprar, o sea, me dicho, ¿en qué zonas realmente le van a poder comprar? Entonces, aquí hay una geocerca, esta geocerca, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que todas las tiendas que estén dentro de este polígono que está en gris, van a poder ver a la proveedora Lacteos, Rebeca. Si estás aquí afuera, no, es decir, nosotros podríamos, haciendo un ejemplo en el caso de, no me voy a ir muy lejos, pero por ejemplo, podría irme aquí a la Alborada, en Guayaquil, y ustedes podrían definir, por ejemplo, en el caso de Quito, no sé, yo solamente proveo en Valle de los Chillos, o solo quiero que me vean en Cumbayá, entonces ustedes básicamente definen, o pueden llegar a decir, sabes que yo solamente esta manzana, yo puedo ofertar servicio a domicilio, o sea, entrega tienda a tienda, aquí, de aquí a acá, listo, ya está, todas las tiendas que estén dentro de este polígono van a poder ver a este proveedor, si estás 100 metros afuera, ya no te van a ver, entonces no hay peligro de que de repente una tienda que está en el sur de Quito, les haga un pedido y ustedes solo pueden ofrecer cobertura en el norte de Quito, entonces ustedes delimitan esa geocerca y así funciona, ¿ok? Ahora, si esa geocerca en un momento determinado, voy a hacerle un zoom out, también podría funcionar, porque de repente pasa como aquí en Guayaquil, estoy pensando que en productos, muchos productos normalmente están pensados para una clase media alta, alta, entonces no pueden atender todas las tiendas, recordemos que son muchísimas tiendas las que hay en cada una de estas ciudades, entonces ustedes podrían de repente armar una geocerca que diga, mira, yo cubro, en el caso de Guayaquil, todos los seivos, ya, hasta aquí, no, que no se me junten, hasta ahí, y de ahí para allá me mando una línea hasta este otro barrio, ya, y termino aquí, ups, y ya, entonces solamente ahí podríamos hacer uso de dos zonas, por decirlo de alguna manera, pero ojo, cualquier tienda que esté en esta línea los va a poder ver como proveedores, ya no es lo ideal, pero digamos que es lo mejor que podemos hacer en el caso de ustedes, normalmente las compañías grandes, pues, arman diferentes geocercas, geocerca uno, geocerca dos, ustedes también pueden, es un poquito más costoso, pero, pues, tenemos un precio muy especial para todos los emprendedores, o sea, a las compañías de consumo masivo hay un costo muy alto, significativamente alto, porque obviamente tienen otra manera de servicio y les permiten cinco coberturas, cinco zonas, es decir, cinco ciudades, o en una ciudad repartirla en cinco pedazos y hacer que cada pedido viaje a un distribuidor en particular, en el caso de los emprendedores entendemos que ese no es el caso, pero, si les tenemos la opción de tener al menos una geocerca, y bueno, se puede buscar la manera de tratar de que esto funcione, pero si ustedes terminan definitivamente tal vez un poco más grandes, dicen, no, yo tengo para el sur de Guayaquil, no, yo tengo Guayaquil y quito ya distribuidores, ok, entonces podrías comprar una geocerca para Guayaquil y una geocerca para Quito y así trabajar. Digamos que después de esta presentación ustedes nos pueden contactar de manera directa, también los vamos a contactar nosotros de manera directa, y podemos ir cliente por cliente, emprendedor por emprendedor, aterrizando las realidades y viendo de qué manera podemos darles una mano. Ok, aquí también se definen los métodos de pago, efectivo, o tarjeta de crédito, ya, y también podemos ver el histórico de todas las ventas que han tenido e inclusive pueden ir directamente a esas tiendas, a esos negocios, a esos puntos de venta que ya hay problemas que están comprando y ver cuál es el histórico de compras de estas tiendas. Ejemplo, yo aquí tengo seis tiendas y veo que la tienda que más me compra es la tienda de pruebas con 96 pedidos a la fecha, entonces yo puedo, por ejemplo, la fábrica de lácteos de Rebeca Maldonado puede entrar a ver esa tienda de pruebas, ver dónde está ubicada y puede ir directamente donde dice resumen histórico y ver todos y cada uno de los productos. Puedo ver aquí que me ha comprado 96 productos, que me ha comprado 24 mil dólares hasta el momento, que esta tienda normalmente me pide entre las 11 y el mediodía y que trabajan y que actualmente le tengo asignado una lista de precios del canal OECA, no sé si están familiarizados con este término pero es una manera de decirles hoteles, restaurantes y catering o cafeterías y aquí aparece el análisis histórico de las notas de las calificaciones de cada uno de estos tenderos qué tan buenas calificaciones estamos teniendo con estos proveedores, con esta tienda, o sea, si es un buen pagador le pongo 5, si es mal pagador le pongo 1, entonces ya ustedes como fabricantes, como distribuidores pueden ir viendo si les justifica o no seguirle vendiendo esta tienda. ojo, también es muy importante decirles que en el momento que ustedes se comprometen con un pedido hacia una tienda, la red ecuatoriana de tenderos está velando de que esos compromisos se cumplan, entonces si nosotros recibimos quejas por parte de los tenderos que este proveedor yo pedí y que no me entregó, pues obviamente hay como dice, strike 1, strike 2, strike 3 fuera de la plataforma, entonces es un poco de cuidar este compromiso de que el tendero pide y que el proveedor también responde, ¿no? Ahora, a través de la plataforma pues aquí se suben sus productos, aquí tendríamos pues una reunión con cada uno de ustedes y se van subiendo los productos con ese precio de venta y también aquí podemos ver las diferentes listas de precios que ustedes pueden ir creando para cada uno de sus de repente podemos tener una lista para licoreras, una lista para minimarkets, una lista para... Ahora, una cosa muy importante y que puede ser penalizada con sacarlos de la plataforma, el app del tendero solamente es una plataforma que se conoce como business to business, es decir, fabricante o distribuidor con el punto de venta. Ustedes bajo ningún punto pueden darle la posibilidad a un ama de casa para que descargue el app y les pida por ahí. Si nosotros detectamos eso es considerado como una falta grave y son retirados de la plataforma. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta no es una plataforma para venderle a un ama de casa. Esta es una plataforma que tiene precios muy especiales para venderle a un punto de venta que le va a vender a un hogar. No es para saltarse a la tienda de barrio, al minimarket o a la licorera. Y lo hacemos así porque tampoco queremos que los precios que están aquí son precios muy particulares solamente para puntos de venta. Porque se pretende que quien compra aquí no compra como un hogar que pide poquito, sino que este es un comprador de alguna manera por decirlo frecuente y masivo que está permanentemente y hay que cuidarlo y hay que darle un margen. Entonces, digamos que eso de alguna manera resume el tema. Bueno, básicamente eso es lo que hace el app del tendero como plataforma. Ya podemos canalizar cualquier duda que puedan tener ustedes más adelante. Pero esto ¿qué significa? Ups, perdón. Esto ¿qué significa para ustedes? Esto significa desde el punto de vista de ahorro me confirman si ustedes ven pantalla completa. Nuevamente, ahora sí de un PowerPoint. Rebeca, ¿me confirmas? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, ¿esto qué significa para usted, para un distribuidor? Porque hay que entender ¿quién puede usar una plataforma del app del tendero? Puede ser un fabricante que hace su propia entrega, pero también puede ser un distribuidor que le compra a un fabricante y hace la entrega. ¿Ok? Entonces, ¿para quién esto realmente significa un gran ahorro? Creo que para todos, pero en especial para aquel que va a tener que hacer la logística de entrega. La idea es que ustedes a través de la plataforma del app del tendero no tengan necesariamente que visitar, mejor dicho, que la visita al punto de venta siempre se tiene que hacer, es lo normal, si el producto no se visita, si no se hace la gestión en el punto de venta, difícilmente un producto va a rotar. Es importante, es valioso para el tendero tener un contacto con su proveedor, pero también le da la posibilidad al tendero de pedir cuando lo necesita. Si quedó fuera de esto, pido inmediato. Ya. Pero, obviamente, si ustedes tener una facilidad de 24-7 significaría tener un ejército de vendedores que son, en función de costos imposibles de pagar. Pero, ya no tienes que mandar ese prevendedor, sino que el tendero te pide, eso significa un ahorro a nivel de costos de logística de distribución que pueden superar el 50, el 80% de ahorro, por el mismo hecho de no tener que contratar a una persona para que vaya a la tienda. Adicionalmente, eso significa incremento en ventas por tres razones. Primero, por aumento de visibilidad de puntos de venta. Hoy por hoy, no sé, tal vez lleguen a 10 negocios. Con el app podrán llegar tal vez a 15, a 20, a 100, a 17 mil. No sabemos, eso va a ir subiendo con el tiempo. Las ventanas de atención, obviamente, ventanas de atención es un término que se usa en consumo masivo por decir cuánto tiempo tienes, cuál es realmente la ventana que tiene un tendero para hacerte un pedido a ustedes como proveedores. Es 5 minutos, 10 minutos, lo que dura la visita de ustedes al punto de venta. Ahora, el tendero te va a poder pedir 24, 7, así que eso es ampliar las ventanas de atención. Y tercero, en el caso, por ejemplo, de los licores, pensando en la cerveza, por ejemplo, muchos restaurantes o licoreras que se quedan fuera de stock, ya no tengo, chuta, ¿cómo pido? Pues fácil, descarga el app, esta licorera o este restaurante o esta discoteca y hace un pedido y ese pedido puede llegarle al dueño de la marca como puede de repente llegarle a un depósito de cervezas que está en determinada zona para que atienda el pedido de ese restaurante. O sea, mírenlo también de esa manera, ¿no? Y por último, obviamente, incrementar la venta porque a través del app del tendero existe la posibilidad que ustedes se publiciten, se puede pautar y se puede mandar lo que se conoce como una notificación push, un mensajito que les avisa como en Globo o como en Uber Eats, etcétera, que te dice aprovecha la promo, etcétera. Bueno, se puede hacer lo mismo con el app del tendero. Y por último, esto significa servicio al cliente. Esto es un tendero, un restaurante, un minimarket que ya se siente atendido. Entonces, no se preocupe, si se queda afuera esto, fíjame por aquí. Y ya el tendero, ya es ese, ustedes pasan como que a un siguiente nivel, por decirlo de una manera. Porque estas herramientas, hoy por hoy, una herramienta como esta, lo más similar al app del tendero es lo que tiene Cervecería Nacional. Y ustedes saben que pues entrar en el portafolio de Cervecería Nacional es casi como imposible. Y eso es otra historia. Márgenes, cobran márgenes altísimos. Bueno, son otras complejidades. La idea del app del tendero es que no tiene exclusividad de categoría. Aquí puede estar Coca-Cola, Pepsi-Cola, puede estar Unilever, Nestlé, pueden estar todas las marcas, todas son invitadas. Porque no necesariamente todos van a ofrecer cobertura a nivel nacional, ni todos van a ofrecer cobertura en toda la ciudad. Pero la idea es dar esa herramienta. Entonces, para que, eso es básicamente un poco de lo que trata el app del tendero. Y, pues, le hemos traído una propuesta muy aterrizada para todos ustedes. Creo que es importante también entender que el app del tendero es una iniciativa de la red ecuatoriana de tenderos. Y si bien somos más de 100.000 puntos de venta, llegar a todos y cada uno de nuestros 100.000 puntos de venta, pues, significa un costo. Si sea por un mensajito o por una llamada, es un costo significativo. Con lo cual, nosotros, como les mencioné al inicio, vamos a arrancar con la ciudad de Cuenca. ¿Ok? Vamos a arrancar con Cuenca, pero esto no quita que si ustedes están en Quito y quieren ustedes hacer su propia gestión, pues la pueden hacer. O están en log y quieren hacer su propia gestión y utilizar la herramienta, lo pueden hacer. ¿Pero por qué les hago esta aclaración? Porque con Cuenca, que vamos a arrancar en un par de semanas, pues, nosotros, como Red de Cuadrones de Tenderos, vamos a hacer un envío masivo a más de 3.000 puntos de venta que están en Cuenca, desde licoreras a tiendas, restaurantes, etcétera, y los vamos a invitar a descargar el app. Ya tenemos algunos proveedores en Cuenca, como es el caso de Calvac y como es el caso de otras marcas, distribuidores multimarca que están en Cuenca que se van a sumar. Entonces, si alguien está en Cuenca o si alguna de ustedes marca, ya tienen cobertura en Cuenca, les va a llegar de maravilla porque, pues, el apoyo de la red es muy importante porque es masiva la campaña de descargas del app. Aparte, que hay que entender que la fuerza de ventas de todos estos distribuidores, pues, también ayudan en la masificación del app. Porque así como ustedes llegan y le dicen, señor del minimarket, descargue el app y pídame si se llega a quedar fuera de stock, pues, también lo están haciendo las fuerzas de ventas de todas estas compañías que se están sumando. Ahora, ¿qué sucede en el caso de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, mencionó de Cuenca, de Loja, de Manta, de cualquier parte del país que les puede estar sumando hoy por hoy? En esas ciudades no hay una presión de descarga sistemática por parte de nosotros en este momento. Lo va a haber, pero va a venir poco a poco. Porque, pues, abrir todo un país son 100.000 puntos de venta y como las compañías normalmente son compañías muy grandes, pues, lo hacen poquito a poquito. Entonces, tenemos compañías que van a arrancar en Quito, en ciertas zonas de Quito, otras compañías que van a arrancar en ciertas zonas de Guayaquil, otras que van a ir en todo Guayaquil, hay otras que, por ejemplo, en Tunguragua, en Ambato, por ejemplo, también están con ciertos productos. Entonces, pero a todos ellos lo que les hemos dicho y se lo decimos lo mismo que les decimos a ustedes hoy, pues, cualquiera de ellos pueden hacer uso de la herramienta y les vamos a dar hoy un beneficio y una manera de sumarse a la plataforma que creemos como emprendedores pequeños que son ustedes, los podemos apoyar. Entonces, ¿en qué consiste y cuál es la inversión para sumarse al app del tendero? Muy sencilla. Básicamente, solamente pagando 45 dólares iniciales una vez al año, no más, ojo, solo para ustedes como emprendedores, definitivamente esto no son los costos para las compañías más grandes. Con eso los vamos a capacitar, ¿ok? Los vamos a configurar, los vamos a ayudar a subir su portafolio en el app y les vamos a asignar con compañías grandes, muy grandes, probablemente tenemos productos portafolios muy grandes, pues, casi casi que es una persona por cada compañía. En el caso de los emprendedores, pues, no podemos a cada emprendedor asignarle una persona porque, pues, los volúmenes de venta no necesariamente son los mismos que en las grandes compañías, entonces, en función de costos, pues, no es manejable. Sin embargo, pues, de bendito, tengamos por cada cinco compañías una persona, por cada diez compañías una persona, es más o menos lo que hemos pensado para apoyar al emprendimiento. ¿Qué les vamos a dar? Una licencia del desktop, de lo de la página web que ustedes vieron y una geocerca, ¿ok? Es decir, ustedes establecen un único límite. Entonces, mira, yo voy a tener solo cumbaya, ok, solo cumbaya. Ok, no, pero es que, mira, yo necesito para Guayaquil, ok, ahí hay un costo adicional que no son necesariamente los mismos 45, pero lo vamos a tratar con cada uno de ustedes. La idea aquí es apoyar al pequeño emprendedor, obviamente, esto pequeñito no le sirve a una compañía de consumo masivo porque ofrecen cosas mucho más grandes, pero también le vamos a dar la licencia de dos vendedores, es decir, el app del distribuidor para que desde su celular puedan recibir, confirmar y entregar los pedidos a las tiendas. Entonces, básicamente, pueden confirmar un pedido desde su computadora y también desde dos dispositivos móviles adicionales. Entonces, puedes tener casi que tres vendedores para que atiendan sus pedidos, ¿ya? y una única geocerca. Si lo quieren aumentar, pues ya lo vamos a tratar con cada uno de ustedes porque sé que son casos muy puntuales y muy particulares. Bueno, básicamente, hasta aquí es lo que queríamos mostrarles. Procedemos, si les parece, a responder sus preguntas. Mira, estamos ya a 14 participantes hoy. haber estimado Guido, muchas gracias por esta explicación. Solo nos ha llegado una pregunta. Fíjate que yo tengo un hermano tendero y esta pregunta es de mi hermano tendero. Así que, él nos dice, buenas tardes, es Fausto Maldonado, dice, muy interesante la aplicación. Yo tengo un minimarket por más de dos años y nunca nadie me ha hecho un censo de tiendas, así que solamente estoy en bases de algunos de mis proveedores. Ustedes trabajan con grandes marcas y sus distribuidores y qué beneficios tiene principalmente para una tienda. Bueno, básicamente, la idea para la tienda de barrio es tres cosas. La primera en estos momentos de pandemia es que no tengas que ir a un mercado barrotero mayorista a exponerte a un posible contagio. Esa creo que es la primera. Una de las principales razones que está atrás de todo esto es que durante la pandemia, durante los meses más críticos, y ahora Quito, por ejemplo, está sufriendo lo que sufrimos en Guayaquil, estamos obviamente todos con mucho miedo, esta pandemia no ha terminado, pero uno de los principales problemas que tuvo la tienda y el minimarket es que los proveedores casi, casi que desaparecieron. O sea, cuando más lo necesitábamos, el proveedor no tenía visibilidad sobre la necesidad de la tienda. ¿Y qué le tocó hacer al tendero? Exponerse e ir a un mercado barrotero mayorista a comprar. Lo sigue haciendo hoy en día. Lo que queremos a través de la tecnología es que ese tendero esté un poco más tranquilo y no tenga que exponerse directamente hacia un, hacia, exponer su vida. Y ojo, no es la vida del tendero, es la vida de un hogar. Y no es la vida de un hogar, es la vida de un barrio, porque al tendero lo visita todo su barrio para comprarle. Entonces, un tendero se enferma es muy delicado o puede ser un foco de contagio hacia muchas familias. Por eso es que es tan delicado eso. Punto uno. Punto dos, tener acceso a mejores precios. Una de las grandes inconformidades y problemas que tenemos es que nos obligan a los tenderos a tener que comprarle a un abarrotero mayorista, a un intermediario. ¿Por qué no me pueden visitar de manera directa a mi negocio? ¿Por qué tengo que comprar un tercero? La idea, y esto va a ser sistemático poco a poco, de hecho, se están sumando marcas poco a poco. Recordemos que llevamos cinco meses de pandemia y son compañías muy grandes que tienen sus propias estructuras de distribución. No todas las marcas ya se han sumado. Puedo decir que muchísimas marcas sí han demostrado su interés y poco a poco se están sumando en diferentes zonas y en diferentes ciudades. Es decir, por ejemplo, en el caso de tu hermano puntual, puede ser que en su zona no haya proveedores todavía. El hecho que justamente él ahorita no sea una tienda y que tal vez no haya quedado censado previamente a la pandemia puede ser que esté en los diferentes distribuidores pero no importa si no está porque él al descargarle el app automáticamente los proveedores que tengan cobertura en su zona lo van a ver. Entonces, él tiene el poder en sus manos para pedirle a quien a él le convenga la marca y los productos que a él le interese comprar. Esa es la gran ventaja. Democratizamos porque ese es el otro problema. El tendero está aquí pero nadie lo ve. Entonces, eso es un poquito de esa manera proveedores y puntos de venta se van a poder encontrar y comprar. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo pienso que sí pero de todas maneras sí, dice muchas gracias dice mi hermano que está conectado aquí. Tenemos otra pregunta de Pedro Cisneros dice ¿cuál es el tamaño de la geocerca mínimo o máximo? Va a depender de lo que ustedes quieran. Puede ser todo el país como puede ser un barrio una manzana. Esa es la gran ventaja de la tecnología. Lo podemos hacer tan grande o tan pequeño como ustedes prefieran. Pero obviamente y eso lo decimos ustedes como emprendedores porque entendemos que pues es su logística es su camioneta etcétera. Y creo que también algo muy importante en este momento el país entero está en modo supervivencia. Entonces nosotros no nos vamos a poner a decirle no o sea si me lo preguntas debería ser una más norte de Quito norte de Guayaquil o sea una zona grande para tratar de cargarlo pero yo no conozco sus realidades hoy por hoy no sé quiénes son las personas que están al otro lado de este webinar pero se puede hacer tan grande o tan pequeño como ustedes prefieran. Lo importante aquí es que esa geocerca que ustedes establecen es un compromiso adquirido hacia los tenderos de todas esas zonas y si les hacen un pedido ustedes tienen que contactarlos y tienen que cumplirle porque si no se corren el riesgo de ser retirados de la plataforma. Así es. A ver estimado Guido yo digo como estamos en un grupo pequeñito se me ocurre no sé ojalá no sean tímidos los amigos que se han conectado pero podemos hacerlo un poquito más informal yo creo que hay que aprovechar que estás tú aquí para explicar esto mejor y si alguien quiere unirse y hacer la pregunta es decir desactivar su micrófono que está digamos activar su micrófono que está apagado y hacer las preguntas directamente para Guido no sé alguien se anima tal vez porque debe haber no tengo problema hagámoslo como en familia o está muy confundido o fui demasiado claro no sé no sí está muy bien está muy bien y creo que deberíamos hacer un poquito más de eventos de este tipo porque sí es una gran ayuda la verdad la verdad es que creo que muchas muchas de las de las tiendas sí necesitan esto sobre todo no y no es que todo necesita proveedores en verdad uno no tiene idea de las ventajas que puede sacar con este tipo de aplicaciones así que no sé si alguien más quiere hacernos llegar una pregunta si es tímido nos puede hacer llegar por escrito al chat y si no desactives active su micrófono y pregúntenos con con toda la confianza aprovechemos voy a alargar un poquito más de este webinar para que para que saquen provecho a Guido que está aquí justamente sí igual igual no nos olvidemos Rebeca que pues tenemos sus datos ustedes tienen nuestros datos se los voy a pasar en este momento los voy a poner en el chat sí déjame 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 ver como escribo aquí perdón aquí les voy a poner el correo de la red ecuatorianetenderos info arroba red punto ese ahí pueden escribir y si no queremos que no es importante queremos y les voy a poner mi número personal mira ya tenemos dos personas que se han animado a levantar la mano así que le vamos a dar a Pablo a Pablo primero adelante sí Pablo adelante por favor y no no encuentro a la otra persona pero pero bueno ya le damos paso también a él a continuación Pablo por favor ok buenas tardes con todos primeramente gracias Guido por tu exposición fue muy clara me gustó mucho mi pregunta es enfocada a saber si es que esta iniciativa estará vigente para los próximos años o hasta qué periodo podría yo digamos pagar esta esta sí sí mira la idea en este momento es abrirlo para poder sumarnos todos y poder pues ayudar a tanta gente que lo necesita obviamente esperamos que esto dure para siempre pero nada es para siempre en esta vida pero en este momento pues obviamente hay condiciones muy especiales definitivamente estos precios que hemos mostrado aquí es para emprendedores es para pequeños una compañía muy grande una compañía más mediana etcétera los costos son distintos porque sus requerimientos son más amplios ya y más específicos esto es algo muy particular que me ha pedido la Cámara de Comercio de Quito y que obviamente también con con Nelson como asociaciones hermanas este de la Asociación de Cerveceros pues les hemos querido dar esta esta oportunidad de que tengamos un precio muy particular les estoy muy muy sincero eh previo a la pandemia que esto ya venía de esa ropa los emprendedores no estaban en el radar hoy que estamos en pandemia no podemos no dejarlos este no 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 apoyarnos entre todos ¿no? entonces abrimos esta figura con un poco de temor les soy muy sincero y transparente porque no sabemos o sea primero una cosa que es importante mencionar si los tipos y las calidades de productos son fundamentales los que están acá que tengo entendido han pasado también por un sedazo por decirlo de alguna manera de la Cámara de Comercio este y también por la asociación de cerveceros con lo cual pues tienen que ser productos que cuenten ya con ciertas ciertas temas de ley ¿no? porque no podemos vender un producto que pueda que no que no tenga ciertos niveles de certificaciones me refiero a ARCSA y cosas por el estilo pero eh así que digamos que eso podría ser una uno de los impedimentos es decir para todos podría ser pero ahí va a haber un filtro previo de la red de 410 porque pues hay que entender que tenemos que cuidar al ama de casa también ¿no? a esos hogares si alguien más me dice Pedro Cisneros levantó la mano vemos Pedro adelante por favor active su micrófono Pedro aquí me responde de tres monjes me preguntan que no pueden ver el correo se los voy a decir es muy sencillo info arroba red punto ese red r de red e de ecuatoriana p de tenderos punto ese info arroba red punto ese ahí está el correo igual si ustedes se registran están estos datos los vamos a contactar y mi celular para todos los que están acá lo quiero anotar 099 80 83 059 de todas maneras yo me comprometo a hacerles llegar esa información también Guido yo te facilito pues la lista de las personas que se han conectado pero gracias adelante Pedro adelante gracias a ver Guido una pregunta se me ocurre a ver yo tengo una empresa el Actus justo soy como se llama mi copia que es mi competidora bueno entonces claro si con el tema este yo vendía mucho el tema de turismo entonces si me ha tocado más bien buscar clientes ahora acá en Quito entonces Ditu se me ocurre a mí si yo te pongo una zona amplia norte de Quito yo voy a ser visible a todos los tenderos del norte de Quito ¿sí? ¿qué pasa si tú como tendero del norte de Quito me haces un pedido pero por decirte algo estás en una zona que ya es muy periférica para mí por decirte algo yo abro mi geocercas de Ditu al norte de Quito que tendrá qué sé yo 10 kilómetros cuadrados de amplitud pero por decirte algo a mí me queda yo quiero enfocarme un poco más en una cosa más central porque Ditu tengo 10 tiendas que me quedan en 3 kilómetros cuadrados ¿qué pasa con ese que está en el kilómetro 10 o sea que ya está en la periferia ¿qué pasa si yo no me interesa venderle? ¿puedo incluirlo en una falta o no? Mira lo importante acá va a ser que cuando armemos lo primero vamos piano piano es decir no vayamos de pequeño a general tú arranca con tu piloto mira cómo va y poco a poco puedes ir ampliando la geocerca ¿ok? y lo que hay que hacer gracias a la tecnología podemos hacer zoom 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 y hacerle un recorrido tratando de que no te llegue a esa periferia o sea es decir no hacerlo tan a mano hinchada sino que cuando vamos a generar esa geocerca hacerlo despacio y con buena letra como dicen para generarlo lo más cerradito posible y que pues no se te dispare un pedido donde tú no puedes atender ¿no? ya recordemos el tendero te va a pedir a ti ser tu proveedor ya entonces en el momento en que él lo ve tú le ves el perfil lo llamas él dice no mire yo donde estoy y tú le dirás sabes que no no lo puedo atender si lo pones o sea te puedes de alguna manera ir cuidando en salud para no caer en falda y otra sugerencia no sé si es que sea válido o no porque una de las cosas con las que yo me encontré con un problema de distribución ya te digo yo no lo hacía o sea no hacía entregas a domicilio ni nada fue el tema de armar rutas ¿sí? entonces sí yo me encontré una app muy linda que tú metes los datos de los lugares donde quieres entregar y esta te arma una ruta en base a tiempos con Waze o con Google Maps y te hace una linda ruta de distribución que te optimice el tiempo entonces tal vez eso te dejo como una inquietud que puedan algún rato a futuro hacer alguna cosa mira sí efectivamente el tema del ruteo y todo eso se viene más adelante estas cosas como te diré esas cosas las tienen ya solucionadas las grandes compañías de consumación por eso es que no lo habíamos pensado un inicio ahora pues un poco lo que queremos con esto es no cerrar las puertas y más bien ayudarnos entre todos pero pero sí igual me parece chévere que si has encontrado una app como tal sería muy interesante si por ahí lo puedes escribir por interno cómo se llama ese aplicativo para darle un vistazo y ver de no sé si sea una cosa local o no pero sí no tenemos el tema del ruteo y tal son cosas que normalmente no son muy baratas tampoco y pues tampoco queremos encarecerlo pero te tomo tu sugerencia y tu recomendación esperemos poco a poco irlo mejorando e implementando otra cosa importante el app no es perfecta está en proceso de mejora continua pero este es un es un trabajo paulativo y sistemático y por esperar la perfección pues no podemos dar las circunstancias y la crisis en las que estamos a esperar más entonces así por eso es un poco como hay muchas cosas para mejorarlas pero hoy por hoy está bastante operativo estimado Guido ya no nos ha llegado ninguna otra pregunta pero pero yo si quisiera o sea no sé damos chance a unas dos preguntitas más si alguien se anima yo creo que hay que sacar con muchísimo gusto si tengo si mi siguiente mi siguiente reunión es en 15 minutos pero pues basta faltando un minuto aquí estamos muchas gracias ya de todas maneras yo te doy el espacio igual para una próxima ocasión porque si ahora tenemos que activarnos con Pablo Garza ahí está Pablo con un mensaje encantado Rebeca con muchísimo gusto ojalá podamos hacer esto todas las semanas ojalá que sí sí buenas buenas tardes Pablo ¿qué tal? ¿cómo te va? buen día ¿qué tal? buenas tardes una pregunta con respecto a lo del descargo de la app de parte de los tenderos comentaste que en Cuenca iba a haber una campaña masiva para que los tenderos descarguen sí descarguen esa aplicación ¿qué pasa en el caso de Quito Guayaquil? uno como fabricante como vendedor tiene que ir de igual de tienda en tienda en las que ya tiene o en las que quiere tener y promocionando esta aplicación para que esto sea factible efectivamente Pablo en este momento como te decía nuestro foco inicial es Cuenca si bien la herramienta puede funcionar a nivel país el foco es Cuenca pero sí un poco lo que pasa es que como los tenderos de las diferentes zonas van llegando nos visitan se la van descargando la app la descargan diariamente de nuestra plataforma y de Google Play tiendas pero son tiendas que están por aquí por allá por aquí por allá entonces sí puede ser que por ahí algunas se van descargando solitas y otras que a través de no sé tú ya tienes en ciertos minimarkets que estás vendiendo pues tú te acercas y le dices mire se la acaba me pide por el app fe del tendero y así estar tú más tranquilo hoy por hoy hay mucha gente que prefiere les molesta no quieres que lo visiten no quieres que andar recibiendo llamadas sino esa practicidad de pedir a través de un aplicativo pues creo que todos nos hemos vuelto medio expertos en los últimos meses entonces sí hay ciudades y ciudades en donde posiblemente no haya ni una sola descarga pero eso no quita de que no puedas trabajar con la herramienta como está ya y va a existir alguna campaña para activación en otras ciudades en un futuro sí sí justamente va a ir creciendo sistemáticamente porque como red ecuatoriana tenderos la idea es que la gran mayoría de tiendas del país la descarguen pero estamos yendo de la mano con compañías grandes también ya porque si bien los productos de ustedes son de excelente calidad etcétera no es menos cierto de que no necesariamente son los que el tendero muere y necesita diariamente para entonces esto tiene que tener una mano y un mix entre los emprendedores y las marcas grandes para que bueno sí ya descargan porque le están pidiendo las marcas grandes pero ahora aparecen ustedes y de repente sabes que vamos a darle una oportunidad y les voy a ir pidiendo y ta 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 así es un poquito pero sí se vienen este mismo año campañas para Quito y para Guayaquil ¿ya? y eso va un poco de la mano con las mismas compañías de consumo masivo en el momento en que más empresas se van sumando pues nosotros vamos ampliando las zonas inclusive podemos hacer esas descargas a niveles muy zonificados como tenemos censadas y georreferenciadas las tiendas a nivel nacional nosotros podemos llamar y contactar a ciertas tiendas en ciertas zonas donde hay cobertura entonces sí se viene a futuro pero no está a nivel país todo arrancamos con Cuenca sí ahora gracias Guido avísanos cuando quieran las campañas para Quito bueno la idea es apoyarnos a todo apoyar a todo el Ecuador pero cuando se habla de Quito avísanos para darte un espacio y ampliar estos temas que son de gran ayuda para nuestros emprendedores mira Rebeca en ese caso puntual por ejemplo lo que pasa es que hay ciertas compañías por ejemplo que me dicen yo quiero entrar en Valle de los Chillos entonces ok se hace una cosa muy pequeñita porque ellos dicen bueno yo pongo mi flota mis camiones mis vendedores y tengo 20 vendedores tengo 40 vendedores y voy a cubrir esta zona ok entonces se hace una cosa muy puntual pero sí siempre vamos a estar muy pendientes y para nosotros como Rebeca es tratar de que el tendero tenga más más y más opciones de segundas de terceras marcas porque hay marcas que posiblemente pueden ser más rentables para una tienda que una primera marca que pues como es tan grande se da el lujo y como son las que llegan pero ahora con esta nueva realidad que tenemos es tal vez la posibilidad de que pequeñas marcas con pequeños presupuestos pueden hacer lo que grandes marcas con grandes presupuestos pueden hacer claro muchísimas gracias Guido y gracias también a nuestros amigos que se han conectado yo supongo que también porque es lunes y que todos estamos así como medio amortiguados los lunes por eso no se nos ha conectado tanta gente pero en todo caso gracias por participar Guido ya sabes que las puertas de la Cámara de Comercio de Quito siempre están abiertas para estas propuestas tuyas y quiero aprovechar para invitar a nuestra audiencia pequeñita aunque sea no importa a que se conecten el día de mañana tenemos un Facebook Live para promocionar una feria dedicada a los señores es Expo Man que es una feria para las necesidades de los caballeros así que es un Facebook Live a las 5 de la tarde solo tienen que entrar a nuestra fanpage de la Cámara ahí se genera el enlace unos pocos minutos 5 minutos antes de empezar y no tienen que registrarse ni nada sino que simplemente ven el enlace y ahí ustedes ingresan ¿sí? Muchas gracias y un buen inicio de semana para todos y una excelente semana también gracias Guido otra vez a sus órdenes a todos muchas gracias por estar aquí y bueno esperemos que esto les sirva les sea de ayuda un fuerte abrazo a la distancia y vamos que entre todos sacamos este país adelante buena tarde así es una buena tarde para todos gracias 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 Gracias.